Música En las tinieblas tu voz escucho cuando ya creaste la luz Consólala, dejaste las voces con tu voz Y tu aliento los maletes por un barrio Si los cielos te vuelves en yo también Yo también Cruz de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán Tú abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán Consólala, le diste vida a todo alrededor Creaste cada especie en su esplendor Si los cielos te alaban yo también Puedo ver tu corazón en la creación Cada amanecer un lienzo de tu amor Si la tierra te alaban yo también Yo también Yo también Si los montes se arrodían yo también Si los mares se sobran yo también Y si todo fue creado para ti Yo también Si los vientos te obedecen yo también Si los mares se someten yo también Si los mares se someten yo también Y si aún me queda mucho que expresar Un millón de veces volveré a cantar Puedes迎er Puedes cansar Vivirte por mí Viviste por mi corazón En la oscuridad la luz de este mundo murió Quiero que lo veas un día con solo hablar Disipas mis fracasos y temor Viniste para darnos salvación Si los cielos te obedecen yo también Puedo ver tu amor por la humanidad Aquel hijo que viniste a salvar Si viviste para amarnos yo también Puedo ver Cada lienzo es una escena de tu amor Si viviste para amarnos yo también Como tú marías una y otra vez Desgracia no se puede contender Al que se perdió busca sola vez